Hace falta Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga No puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca No puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca No puedo acercarme a tu boca sin deseálo de una manera loca ¡Gracias! ¡Gracias!